¿Estás buscando una forma de relajarte y concentrarte mientras aprendes algo nuevo? ¿Quieres ganar dinero extra desde la comodidad de tu hogar? Entonces has llegado al lugar correcto. Soy Marta Vázquez, instructora y empresaria en el mundo de la bisutería. En mi canal de YouTube encontrarás tutoriales prácticos y sencillos para iniciarte en este maravilloso arte. Además de ser una terapia ocupacional que te ayudará a concentrarte y a relajarte, la bisutería puede ser una fuente adicional de ingresos si decides vender tus creaciones. En Diseños Marta Vázquez te enseñaremos todo lo que necesitas saber para comenzar a crear tus propias joyas, desde cómo elegir los materiales adecuados hasta cómo combinar diferentes texturas y colores para obtener resultados impresionantes. No importa si eres principiante o ya tienes experiencia, aquí encontrarás técnicas fáciles para crear piezas únicas y originales. Únete a nuestra comunidad creativa y comienza a disfrutar todos los beneficios que te brinda la bisutería. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para nuevos tutoriales. Hola chicas, hoy vamos a realizar la pulsera número 14 del reto de 20 pulseras. Vamos a hacer esta hermosa pulsera turqués. Comenzamos con un metro de nylon de 0.25. Vamos a utilizar este el nylon transparente de 0.25. Vamos a comenzar pisando la punta del nylon con nuestra pinza punta plana para ayudar un poco aplanando la punta del nylon y que nos entre por nuestra aguja. Vamos a colocarle una aguja en cada extremo de ese metro de nylon y comenzamos colocando nueve mostacillas en nuestro hilo. Metemos nueve mostacillas. Y una vez así, la llevamos hasta el centro del hilo. Vamos a tomar una de las puntas y vamos a hacer un círculo repasando todas las mostacillas que introdujimos. Vamos a meterlo y darle la vuelta completa. Emparejamos bien nuestro hilo que nos queden las dos puntas del mismo tamaño. Y una vez que hayamos hecho esa argollita, una de las dos puntas o una de las dos agujas va a cruzarse por la última mostacilla de las nueve. Para cerrar un círculo o una argollita de mostacillas. Así. Lo vamos a ajustar muy bien para que tengamos nuestra argollita o nuestro hilo de mostacillas. Ahora vamos a comenzar metiendo un cristal rondel número 4, una mostacilla y otro cristal rondel número 4. Además de otra mostacilla. Así nos debe quedar. Cristal, mostacilla, cristal, mostacilla. En el otro hilo vamos a meter un rondel, un cristal y un rondel. Y vamos a cruzarnos por la última mostacilla que hemos colocado en el otro extremo. En forma de círculo, cerrando un círculo de arriba hacia abajo. Y así nos va a quedar como tipo trébolo. Ahora colocamos una perlita y una mostacilla en nuestra aguja. Y en el otro hilo vamos a colocar solo una perlita y vamos a cruzar la mostacilla. Esta perlita número 3 la podemos sustituir por cristales número 3 o balines número 3. Lo cerramos bien y ahora colocamos en uno de los extremos una, dos mostacillas en un hilo. Y en el otro hilo vamos a meter solo una mostacilla. Este hilo se va a cruzar por la segunda mostacilla que hemos colocado del otro lado. Así nos queda como un trébol pero de mostacillas. Ahora colocamos en uno de los hilos una perlita y una mostacilla. Y en el otro hilo solo una perlita y nos vamos a cruzar por la mostacilla que tenemos al frente. Siempre en forma de círculo, de arriba hacia abajo para cerrar el círculo. Y vamos ajustando muy bien cada paso que hagamos porque al final no se puede ajustar la porcilla. Nuevamente vamos a hacer el paso del cristal rondel, la mostacilla y el cristal rondel número 4 y una mostacilla. Estos pasos son repetitivos en la misma serie. Del otro lado vamos a colocar un cristal rondel número 4, una mostacilla y otro cristal rondel número 4. Y vamos a cruzar por la mostacilla que tenemos en el hilo del frente. En forma de círculo. Ahora vamos a repetir el paso de las dos perlitas. Una perlita y una mostacilla en un hilo. Y en el otro hilo solo una perlita. Vamos a cruzarnos por la mostacilla que tenemos al frente. Fíjense muy bien. Ahora vamos a colocar dos mostacillas en un hilo. Y en el otro hilo solo una mostacilla. Y nos vamos a cruzar por la segunda mostacilla que hemos puesto en el otro extremo. De esta manera. Colocamos una mostacilla y cruzamos la segunda mostacilla del hilo del frente. Así nos va quedando nuestra pulsera. Ahora vamos a hacer nuevamente el paso de las perlitas. Y en una perlita y una mostacilla en un hilo. En el otro hilo. Solo una perlita. Fíjense que yo volteo el tejido para que me sea más cómodo el trabajo. Y cruzamos nuestra mostacilla del hilo. Esto es repetitivo. Ahora nos toca el paso de nuevamente los rondeles número 4. Y vamos a repetir estos pasos hasta que tengamos 4 sets de cristales rondeles número 4. Fíjense aquí estoy terminando el cuarto set de cristales rondeles. Vamos a repetir las series. Fíjense muy bien. Y siempre ajustando para que nos quede apretadito nuestro tejido. Ahora para finalizar vamos a colocar 8 mostacillas en una sola aguja. ¿Por qué 8? Y al principio eran 9. Porque la novena mostacilla está ya colocada en nuestro tejido. Por lo tanto solo nos toca 8 mostacillas. Y vamos a dar una vuelta, un giro con la misma aguja. El mismo hilo de la aguja. Fíjense muy bien. Lo ajustamos muy bien. Y volvemos a repasarlo con la misma aguja. Le damos otra vuelta por todas las mostacillas. Si desean hacer esta pulsera larga y no agregarle cadenita. Pueden hacerlo en lugar de 4 veces. Pueden hacerlo 8 o 9 sets de cristales rondeles. Para que les llegue de un extremo a otro. Hasta que tengan 15 centímetros de pulsera. En este caso lo estamos haciendo así. Porque lo vamos a completar con cadenita. Ahora vamos a bajar de lado y lado por nuestro rondel. Nuestra mostacilla y nuestro rondel. Con nuestra aguja correspondiente de ese lado. Estamos como repasando el diseño. Bajamos derecho. Y nos vamos a cruzar en la mostacillita que tenemos al frente. Un hilo hacia un lado y un hilo hacia el otro. Lo repasamos. Con nuestra aguja. De un lado y del otro. Ajustamos muy bien. Y bajamos ahora de lado y lado por nuestras perlitas número 3. De un lado. Y vamos a cruzarnos la mostacillita que tenemos al frente. Con el otro hilo vamos a hacer exactamente lo mismo pero con la otra perla. Bajamos la perla y cruzamos nuestra mostacilla. Ahora vamos a tomar uno solo de los hilos y vamos a dar toda la vuelta por las mostacillitas. Metiendo una mostacilla de más en cada extremo de nuestro cuadrito de mostacilla. Es decir, metemos una mostacilla y atravesamos la mostacilla que tenemos al frente. Otra mostacilla y cruzamos la mostacilla que tenemos al frente. Estamos haciendo un cuadro con una misma aguja. Pero agregándole cuatro mostacillas de cada lado. Nuevamente otra mostacilla y subimos por la mostacilla del frente. Otra mostacilla que sería la cuarta y cruzamos nuestra mostacillita del frente. Una vez que hayamos hecho toda esa vuelta con una sola aguja. Vamos a bajar esa mostacilla que acabamos de meter. Una sola. Vamos a meter la aguja por allí. Y vamos a agregar una perlita, una mostacilla y una perlita. Vamos a saltarnos una de las mostacillas y vamos a bajar solo por la mostacilla del frente. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Exactamente igual. Metemos la aguja por una mostacilla, la más cercana. Y vamos a meter en la aguja una perlita, una mostacilla y una perlita. Y vamos a saltarnos una de las mostacillas y nos metemos por la mostacilla siguiente. Así nos debe quedar. Ajustamos bien y bajamos el hilo por nuestras perlitas que tenemos al frente. Porque piensa que no nos cruzamos por la mostacilla del frente, sino que avanzamos por la perlita del lado del lado. Un hilo y el otro hilo. Y ahora nos cruzamos nuestra mostacilla de un lado y del otro con nuestra aguja. Tenemos que tener mucho cuidado de que no vayamos a romper la mostacilla cuando hagamos esa cruz. Por eso es que la mostacilla calibrada es perfecta porque pasan varias veces las agujas por el mismo orificio. Avanzamos nuevamente nuestros cristales, rondeles y cruzamos la mostacilla de un lado y del otro. Vamos a hacer el mismo paso. Repasar por rondel, mostacilla, rondel. Y cruzamos la mostacilla del centro. Ahora bajamos la perlita del lado y del otro. Y cruzamos la mostacilla del frente. Con nuestros dos hilos, hacemos lo mismo. Una del lado y una del otro. Estamos, recuerden, repasando. Cruzamos nuestra mostacillita del frente. Con cuidadito de que no se les vaya a romper la mostacilla. Y vamos, recuerden a dar la vuelta con, agregando las cuatro mostacillas en la esquina. Mostacilla, atravieso la mostacilla del frente. Meto otra vez mostacilla, cruzo la mostacilla del frente. Luego vuelvo a colocar en ese mismo hilo otra mostacilla. Meto una mostacilla y avanzo por la mostacilla del frente. Finalmente, otra mostacilla y me cruzo por la mostacilla del frente. Cuidado. Y una vez que tengamos ese cuadrito con las cuatro esquinas de mostacilla, vamos a repetir el paso de las perlitas. Cruzamos bien. Ajustamos bien. Y vamos a avanzar la siguiente mostacilla. Mostacilla y metemos nuestra perlita, mostacilla, perlita. Bien. Avanzamos una mostacilla. Y metemos en nuestro hilo una perlita, una mostacilla y una perlita. Vamos a dejar la mostacilla del centro libre y vamos a avanzar por la otra mostacilla que tenemos al frente y nuestra perlita. Y hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Avanzamos la mostacilla, metemos perlita, mostacilla, perlita. Y nos saltamos una de las mostacillas y avanzamos por la mostacilla del frente y por la perlita del frente. Recuerden, chicas, que pueden sustituir esta perlita número 3 por cristales rondeles número 3 o por balines de golfín número 3. Cruzamos la mostacilla de lado y lado. Para avanzar nuevamente. Y repasar nuestro trébola de rombo número 4 que tenemos al frente. Avanzamos igualmente. Por nuestros rondeles y nuestra mostacilla. Y lo vamos a hacer con las dos agujas, una de un lado, una del otro. Es repetitivo este trabajo. Es lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Repasando nuestra pulsera y avanzando hacia la otra florecita que vamos a armar al frente. Igualmente avanzamos nuestras perlitas. Y recuerden que ahí es donde viene el paso de meter con una sola aguja, darle la vuelta y meter todas las mostacillas en las cuatro esquinas. Que es lo que en este caso vamos a hacer en este momento. Cruzamos del aislador por la mostacilla y hacemos el paso de colocar la mostacilla en las cuatro puntas con un solo hilo. Una vez que hayamos hecho esa vuelta, lo que debemos es repetir el paso de la florecita que es atravesar una de las mostacillas que acabo de colocar. Y meter en la aguja una perlita, una mostacilla y una perlita. Avanzar a través de la mostacilla que tenemos al frente y nuestra perlita. Y así nos va quedando nuestra florecita. Nuevamente avanzamos por la mostacilla del frente. Metemos perlita, mostacilla, perlita. Nos saltamos la mostacilla del centro y nos metemos por la mostacilla, perlita, mostacilla. Nos cruzamos en la mostacilla del frente. Ya lo saben, uno de un lado, otro hilo del otro. Como hemos venido haciendo hasta el momento. Y finalmente nos vamos a cruzar por el trebol que tenemos de rondeles. Atravesamos rondel, mostacilla, rondel. Con ese mismo hilo, atravesamos la mostacillita del frente. Esto es ya para hacer el remate. Para encontrar los hilos, con el otro hilo, avanzo por el rondel, mostacilla, rondel. Y encontramos los hilos para hacer el nudo. Vamos a hacer tres nuditos sencillos, bien ajustados. Con mucho cuidado. Hacemos nuestros tres nuditos. Para asegurarnos de que la pulsera quede bien rematada. Ajustamos bien. Y luego lo que vamos a hacer es cortar y quemar con la llama azul del encendedor. Para que nos funda perfectamente nuestra punta del nudo. Cortamos acá y quemamos. Y nos queda, fíjense, de ocho centímetros aproximadamente. Como les digo, si ustedes quieren hacer la pulsera que sea completa. Pues tendrían que ponerle el doble de florecitas. Unas ocho set de color turquesa en este caso. Que es nuestro cristal a rondeles. Una vez así, como la vamos a completar es con cadenita. Vamos a utilizar una argollita. La abrimos de medio lado y metemos por allí la cadenita finita. Y esa la vamos a enganchar con nuestra pulsera que hemos hecho. Cerramos nuestra argolla. Y vamos a medir. Recuerden que son mínimo 15 centímetros de una pulsera. Entonces, yo lo hice todo con la cadena de un solo lado. Pero ustedes pueden dividir esa cadena en dos. Y colocan una en cada extremo. Le colocamos el trancadero en la punta. Y en el otro extremo le voy a colocar la cadenita de extensión. Para que la pulsera le pueda servir a cualquier persona, a cualquier muñeca. Igualmente, le ponemos la argollita, la cadenita de extensión. Esto, como les digo, es opcional si lo quieren hacer con cadena. Si no, lo hacen completo con ocho set de rondeles. Y así nos queda nuestra pulsera. La enganchamos. Es como si la engancharas de un solo lado. Así. Este extremo y la cadenita colgante de extensión. Miren que hermosa queda nuestra pulsera. Así nos debe quedar. Y recuerden, suscríbanse. Denle like. Comenten su nombre para saber que vieron el video. Y sígannos a través de todas nuestras redes sociales. Arroba diseño. Y sígannos a través de todas nuestras redes sociales. Y sígannos a través de todas nuestras redes sociales. Y sígannos a través de todas nuestras redes sociales. Y sígannos a través de todas nuestras redes sociales.